Vamos a seguir adelante señores, esta noche a todos los patrocinadores de Lugo Mix, vamos a poner este tema para que lo suba al Facebook, suben al Facebook Vamos a seguir adelante señores, esta noche a todos los patrocinadores de Lugo Mix, suben al Facebook Sonido Mr. Pancho, simplemente impresionante Un saludo especial para toda la familia Bello, todo el barrio de los bellos, para los primos Un saludo especial para todos los patrocinadores de Lugo Mix, suben al Facebook, suben al Facebook Porque vota que vota, y no es pelota, contigo que reporta toda la flota Pagos 13, Cajado el Grifo, Echay, el Monqui, el Luqui, el Diego, Hata el Japo, Panquillo, Hata el Pancho Un saludo especial para todos los patrocinadores de Lugo Mix, suben al Facebook, suben al Facebook, suben al Facebook, suben al Facebook, suben al Facebook Todos mis amigos, ya González, Ortega, Puebla Al Guzzi, ya llegó el G, el Gufi, el Mequi, el Gigi, el Perri, el Falcalaco, el Rugal, el Otis, el Chindo, 12 pesos Todos los cuadrón de la muerte Porque en el cielo cayó un enano Una rosa en cada mano Para Isabel Que sepas cuánto te amo Que sepas de ese hueso 021 Mucho amor, amor Ya va a ser mi hija Perfecto Y una vez más Baila la cumbia perrona Caramonze Blanco Alore La gloria a Veracruz El carnalito al grifo Cumbia Para esa mamá ¿Quién le pega a la mujer? Mr. Pancho Hay que dos señores Se llamó El Lamento de un Soninero ¡Azum! ¡Azum! ¡Azum!